de Rombay, Locura por ti, que es lo que van... ¿Locuras por ti o Locuras contigo? Contigo. Locuras contigo, muy bien. Ese es el nombre del tema, Rombay en vivo, en la tele, aquí en Día Perfecto. Que nos llamen locos a los dos, que parezca un accidente, y terminemos frente a frente, locuras contigo. Que nos llamen locos a los dos, que parezca un accidente, y terminemos frente a frente. Rombay, Tejeta. Rombay, Tejeta. Nos emborrachamos frente al mar, tú te pusiste bien de verano, demasiado linda, si yo me declaro. Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda, si yo me declaro. Yo quiero hacer locuras contigo, que nos llamen locos a los dos, que parezca un accidente, y terminemos frente a frente. Locuras contigo, que nos llamen locos a los dos, que parezca un accidente, y terminemos frente a frente. Rombay en vivo, que nos llamen locos a los dos, que parezca un accidente, y terminemos frente a frente. Y terminemos frente a frente.